¡Muchas gracias a mi señor! Se prometió la presencia del ministro de Educación y se ha cumplido, incluso con una serie de beneficios. Esto gracias a las acciones de la parlamentaria Vivian Olivos para con la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Chancayllo, distrito de Chancay, provincia de Huaral. Gracias a mi bien es todo esto posible. Se lo pedí al ministro en el pleno del congreso y vino. Señor ministro, y lo invito a mi distrito de Chancay a ver dos colegios. Voy a tratar de conseguir que se apruebe el proyecto que tenemos para que aquí haya un colegio nuevo antes de un año. Eso es lo que quiero hacer. Se hizo la recopilación de los hechos y tras ello se logró el compromiso para la ejecución de un cerco ante el peligro de colindar con un canal de regadío, pues se trata de una zona rural. Una cosa profesional y también vamos a ver el traslado de los módulos. También necesitamos carpetas. Muy bien, gracias, mi querida. Cada aula están estudiando dos grados. La verdad necesitamos mucho apoyo. Agradezco a la congresista por haber traído al ministro acá a visitar a nuestro colegio. Quedamos que tres empresas podían hacer las obras por impuesto. Si encontramos obras por impuesto, podemos empezar. No obstante, el resultado más esperado fue el compromiso de incluir a este colegio y al colegio 21008 también de Chancay en la lista de los primeros 500 colegios. En iniciar el camino a la reconstrucción. Los dos colegios de Chancay van a estar en el primer año del proyecto. Le agradecemos a la congresista, primera vez que vemos esta disposición de las autoridades por apoyarnos. Muchas gracias. ¿Cuándo un ministro ha venido aquí? No. Yo creo que esta es la primera parte donde podemos entender. Si eso no va a pasar, yo mismo voy a venir a dar la cara y a explicarles por qué. Se revisaron los módulos escolares en malas condiciones, por lo cual se dio el compromiso de manejar el tema en los próximos días. Y en menos de una semana, los nuevos mobiliarios ya se encuentran en el plantel. Por lo pronto van a venir los módulos. Los padres han tenido que hacer una coleta y aumentar las patitas. Con plata de ellos. Con plata nuestra. Ante el pésimo estado de sus ambientes provisionales, otro anuncio fue que se otorgarán las esperadas aulas modulares. Mientras que paralelamente, las gestiones continúan en marcha hacia un nuevo plantel escolar. Los maestros hemos tenido que aportar junto con los padres y los exalumnos económicamente para que se puedan habilitar estas aulas prefabricadas. Ya tenemos algo que falta, falta. Pero para eso vamos a gestionar. Tenemos el compromiso. Este es el colegio del bingo, pues. Ajá. Almirable el trabajo. El que sí trae. Y que esto marque precedente para trabajar con todas nuestras autoridades. Y que viva la educación. ¡Bravo! ¡Gracias!